...el programa de cuando empiezo a ejecutar la obra. Muy buenas noticias para la comuna de Lota se dieron a conocer hace unos días atrás en la Intendencia Regional tras importantes gestiones que realizó la primera autoría comunal, Patricio Marchand Cuyoa. El jefe de división del Gobierno Regional del Bio Bio, Rodrigo Daroch, indicó que el convenio de ampliación y mejoramiento del cementerio municipal de Lota fue aprobado por el Consejo Regional por un monto de 1.300 millones de pesos. Dicho convenio pasa a la etapa de toma de razón de la Contraloría por un tiempo de 15 días, lo que significa que en la primera quincena de enero del 2015 el municipio estará licitando. Bueno, el alcalde está firmando un importante convenio para la comuna. Este es un convenio que fue aprobado por el Consejo Regional, alrededor de 1.300 millones para el mejoramiento, la ampliación del cementerio municipal de Lota. Es un proyecto muy emblemático para la comuna y que sin duda para la Presidenta Bachelet, para el Intendente Rodrigo Díaz, para el alcalde Marchand, para los concejales de la comuna Lota y para la ciudadanía en general también es muy importante que este proyecto se concrete con rapidez. En tanto, el alcalde de Lota, Patricio Marchand, sostuvo la importancia e impacto que tiene para la comunidad este proyecto, que además forma parte del compromiso de campaña adquirido por el EDIM. Bueno, he venido a firmar dos convenios de mucho impacto social para nuestra comuna. Es una buena señal que estamos paulatinamente avanzando. Un convenio de alarmas comunitarias que postulamos, ¿cierto?, que beneficia a 210 este vecino. En varios sectores nos ganamos un proyecto de 10.700.000, ya ese es un proyecto yo diría en la línea de la seguridad, de la prevención que es fundamental para nuestra comuna. El segundo proyecto que nos ha ganado es este, que es histórico este proyecto, ¿no? Lo que es este son los 1.300 millones de pesos aproximadamente para el cementerio nuestro, que significa ampliación, sendas peatonales, pavimentación, cierre perimetral, ampliación, sector alto y además oficina pública, diría, de tres niveles, un espacio para el mundo cristiano, para la ceremonia, en fin. Y es un proyecto, diría, de mucho impacto. Un anhelado proyecto que lo hemos elaborado, yo he dado las instrucciones, he hecho gestiones ante el gobierno regional, intendente, en fin, todos los actores del gobierno regional y nos han aprobado estos dos proyectos y yo creo que es una buena señal para nuestra comuna. Por otra parte, el alcalde de Lota, Patricio Marchand, dio a conocer a la comunidad un segundo proyecto aprobado en el área de la prevención, denominado Alarmas Comunitarias, el cual beneficiará a 210 familias de diferentes sectores de Lota con una inversión de 10.700.000 pesos. Pero estamos de verdad muy contentos, creo que es una buena señal que en Lota, en nuestra gestión, avanzamos. Lota. Avanzamos contigo.